Música Música Dame la media de bailaná, dame la media de bailaná, dame la media de bailaná, dame la media de bailaná. Hay mi tío, hay mi tío, hay mi tío, a medianoche borracho perdido. Hay mi tío, hay mi tío, hay mi tío, cuando no bebe amanece aburrido. Y te parecen a quién? A Producciones Alhombra ¡Y a mi primo Felipe! A Producciones Alhombra ¡Ay mi primo, ay mi primo, ay mi tío! La media no llevo un rato perdido ¡Ay mi tío, ay mi tío, ay mi tío! Cuando no ve me amanece aburrido Y ese tío lo trae El tío Mariano Santiago Ariel Arena Carrera Y los amigos del Camargo 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 Y los amigos del Camargo